Un aeropuerto para un país significa muchas cosas. Movilidad, no solo de personas, sino de mercancías. Promoción del turismo a través de un mejor hub que conecte al país con el interior y con el extranjero. Y sobre todo, presenta una mejor posibilidad para que la población tenga más acceso a, pues, sus fotos horribles de nubes o de las alas del avión y la chingada. México tiene el plan, bueno, tenía, bueno, tendrá, un plan para un aeropuerto en el 2019 en Texcoco. No somos bien a ciencia cierta si algún aeropuerto existe ese sexenio, ya que este fin de semana, del 26 al 28 de octubre, se sometió a una especie de encuesta, referéndum, muestreo o lo que sea que haya sido la continuidad del actual proyecto del aeropuerto de Texcoco. O, si abrimos las manos, sentimos las de morena y como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. Tu teléfono es muy frío y tus encuestas son muy cortas, yo se lo quiero conocer. El aeropuerto de una ciudad es un símbolo de desarrollo, sobre todo de un país cuya industria con mayor crecimiento es la turística, como México, que es el noveno destino más visitado de todo el mundo. Desde gente interesada en nuestra cultura prehispánica, hasta Spring Breakers de cualquier parte, que solo buscan empedarse y gastarse 4 mil pesos en una botella de Bacardi blanco, botella de Bacardi blanco, además, un señor con un silbato hará que se acaben en 30 minutos. Pero no importando el tipo de turistas, el aeropuerto también promueve el ágil intercambio de bienes y servicios, y entre más capaz sea, pues mejor va a ser para nuestra economía. Desde hace muchos años ha sido patente que nuestro actual aeropuerto central en la Ciudad de México, no más no del ancho. Las aeronaves se retrasan muy seguido, haciendo fila para despegar, haciendo fila para aterrizar, y hasta haciendo fila para hacer fila para despegar. Situación que sobre todo la sufren, pues los necios que se paran a formarse en cuanto al avión toca tierra, y no en cuanto el personal de la aeronínea lo dice. Güeyes como, como estos güeyes de la verga. Pero independientemente de si viajas o no en avión, el aeropuerto afecta los precios de la canasta básica, afecta la credibilidad de los inversores hacia México, y su capacidad de pagar sus deudas y de cumplir sus promesas. Afecta que esta percepción haga que los mercados, pues, determinen si el peso sube o baje contra el dólar, y esto afectará las deudas y el presupuesto con el que el país cuenta para el año que viene. Y con eso también va a afectar los impuestos o las subidas de precios que podamos pagar en el país. Sí, todo esto solo por un pinche aeropuerto, al que quizá no se vuele tan frecuentemente o se use para nada, en el caso de algunas personas en específico. Pero más allá de la lucha estúpida que quiere dividirnos entre chairos y fifís, que se avientan sillas y mesas, hay que separarnos de la fiesta, sentarnos en la esquina solos y evaluar, evaluar qué está sucediendo en realidad. ¿Quién se está divirtiendo? ¿Quién se está vomitando sus pantalones? ¿Quién va a necesitar ya que le pidan un Uber? En esta fiesta llamada Democracia, trataremos de vislumbrar en la avenida de papel cuál es este tema. Es por eso que el tema de hoy, y con todo respeto es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A pesar de la creencia colectiva implantada por Magneto en los noventas de que se puede volar sin equipaje y que todo es posible gracias a la imaginación, la industria aeronáutica y de servicios no piensa lo mismo y sobre todo no se basa en drogas. Es más, dudo mucho que les agrade Magneto después de transformarse en Mercurio y luego la otra mamada que era M, M1, M2, 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 M2. Nuestro país es un aeropuerto que dé garantías en sus tiempos y en su operación. La discusión pública se ha tornado, o la han tornado, a dos opciones. Un hipotético aeropuerto en la base aérea de militar de Santa Lucía que ha sido avalado por unos chilenos, por el licenciado Jiménez Espriu, o el Sinauas, como le decimos los cuates. José María Robó, que cree que los aviones se repelen por sí solos. Y la Asociación Mexicana Poder, que nadie sabe de dónde chingó salió. Y además, NavBlue, una consultora de Airbus, que dice que puede ser posible, pero que sin embargo tiene un pequeño problema. Conagua dice... Conagua no dice eso, ¿eh? Conagua no dice eso. Pero sin agua el lago... No, me refiero, la Comisión Nacional del Agua no dice eso. Así es, los datos para su estudio se los dio el contratista preferido de AMLO cuando estuvo en la Ciudad de México, José Magia Riobó. La segunda opción es seguir la construcción del aeropuerto de Texcoco, avalada por la OASI, la agencia de la ONU que autoriza los aeropuertos, MITRE, el Colegio de Ingenieros Mexicanos de Neuronáutica, el Colegio de Contralores de Tránsito Aéreo, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, la Asociación del Transporte Aéreo Nacional, etc. Ustedes se entienden en el punto, ¿no? Y es que, a pesar de todos estos avales, también es cierto que los contratistas, pues, pueden conseguir avales con sus cuantiosos recursos económicos y, pues, no son peritas en dulce. Sin embargo, al principio de este sexenio, esa no era la idea. Muy temprano en su periodo, este aeropuerto, uno de los proyectos insignia de la administración de Enrique Peña Nieto, fue puesto en marcha. Sin embargo, su plan no era nuevo. Vicente Fox, nuestro primer presidente, comediante, empresario, blogger e influencer, tenía el mismo plan en el 2006. Sin embargo, los amables ejidatarios de San Salvador Atenco consideraron que los 7.20 pesos que les pagaban por metro cuadrado de tierra temporal y los 25 pesos por tierra de riego eran francamente una mamada. Por lo cual, salieron a bloquear autopistas con machetes, palos y después marcharon hacia la Ciudad de México con destino al Zócalo y los Pinos para tener un debate público con el presidente Vicente Fox, que, al asomarse a su ventana y ver, obviamente, machetes, en palabras más técnicas y especializadas, realizó lo que se conoce como culearse y dio marcha atrás a la realización del aeropuerto. Pero, obviamente, las cosas no se quedarían así. Promesas rotas a empresarios y decepción fueron aprovechadas por Enrique Peña Nieto para revivir este proyecto, consultando a los ejidatarios de modos un poquito, un poquito, un poquito pinches. Fue así entonces que se puso en marcha el flamante aeropuerto de Texcoco, proyecto que tenía un mix de inversión privada e inversión pública. Entre los empresarios que ganaron la licitación están Bernardo Quintana, Carlos Slim, Carlos Hank Roms, sí, ese Carlos Hank, el de Caliente y ya saben, Olegario Vázquez Raña y Polito Gerard Rivero, un conjunto de personas que si las goglean tienen lo suficiente para vivir tú y 600 generaciones después del tiempo. Hasta aquí todo más o menos bien, el aeropuerto iba a acabar de construirse en el 2019, ya se habían invertido alrededor de 100 mil millones de pesos y solo restaba poner 80 mil millones que ya estaban financiados. Esos contratistas, empresarios favoritos del sexenio que pasó, son comunes cuando el gobierno licita construcciones. Sin embargo, como todo en el gobierno federal pasado, a la hora de adjudicar contratos, grupo iba, cualquier obra de gran escala pues levante el sospechacismo de los ciudadanos y claro, de la cuarta transformación que ya había anunciado en un principio que los contratos se iban a revisar y que donde salieron a marranada esos contratos iban a ser cancelados. Sin embargo, la narrativa ha cambiado estos últimos meses. Del AMLO que prometía frente a la Coparmex que si los recursos eran privados se iba a poder continuar con el aeropuerto, usted en últimas fechas ha señalado que si este proyecto a ver si lo ha interpretado de manera correcta se ejecuta únicamente con recursos privados el Estado obtiene el reembolso de lo que se ha invertido estaría de acuerdo con que se operara íntegramente de manera privada. ¿Esa es su propuesta? Sí, lo que no podemos es destinar todos los recursos. Pasamos al AMLO que va a someter la decisión al pueblo bueno de México. Consulta que no tiene ningún tipo de valor legal ni es vinculativa ni nada, simplemente le sirve del próximo presidente electo para darse una idea. Consulta que obviamente con la urgencia de tener la opinión del pueblo salió más apresurada que los últimos dos discos de Kanye West o que las dos últimas opiniones de Kanye West o que los dos últimos discos de Kanye West bueno, éxito. La consulta sólo contemplaba el 1.5% del total de la población que puede votar y un 91% de las casillas que se pusieron fueron casillas donde ganó López Obrador en las pasadas elecciones y obviamente un putazo de ellas se instalaron en Tabasco donde curiosamente ganó el aeropuerto de Santa Lucía por un margen de 26 a 1. Los tabasqueños obviamente muy comprometidos con el futuro aeronáutico del país no así con dejar de construir sus casas al lado de un pinche río donde se inunda cada año. Es más, la elección estuvo tan tan pinche que un cabrón pudo votar cuatro veces y había casillas en la que parecía que estaban atrapando gallinas con las boletas y esta morra esta morra la cacharon autografiando un chingo de boletas justo antes de que terminara la elección. Al final ayer en la noche con un retraso de dos horas y media el resultado se dio ganó Santa Lucía Santa Lucía y el peso obviamente se desplomó perdiendo 60 centavos en contra del dólar en menos de 12 horas. Al día siguiente nuestro presidente electo dio una conferencia de prensa o sea hoy y tuvo los tamaños grandes como pista de aeropuerto de poner a su lado a José María Riobó sí el mismo hombre que le hizo el segundo piso del periférico cuando era jefe de gobierno en la ciudad el que dio los datos para hacer los estudios y pues anunció que efectivamente se cancela Texcoco y a su vez hizo a quedar a este men como el mayor damnificado de las falsas promesas de amor de nuestra cabecita blanca. No, o sea pero en serio Pinky Promies no lo vas a cancelar ¿eh? no lo vas a cancelar bueno te creo gracias. Ahora lo que se viene es una reconstrucción de la deuda del presupuesto y del proyecto del aeropuerto además la planificación de cómo se va a compensar a los inversionistas que pusieron lana en Texcoco entre ellas varias de nuestras afores porque los contratos no se pueden catafixiar de un lugar a otro porque violan la ley de obras públicas a pesar de que no lo haya dicho en las comprensas pero lo más importante es recuperar la confianza no de este pobre muchacho o de este pobre muchacho lo importante es recuperar la confianza de los mercados en que México puede cumplir sus promesas de inversión basado en argumentos y estudios serios y no en esta señora levantando boletas la participación ciudadana para la toma de decisiones siempre es sana en la construcción de una democracia y la génesis de la consulta realizada la semana pasada a pesar de ser de buena fe no nos impide cuestionar los enormes errores e ineficiencias que tuvo sobre todo si de la misma iba a derivar el proyecto más grande de infraestructura que ha tenido este país pero ¿cuál es la lectura que debemos tomar de este penoso episodio tanto del oficialismo como de la oposición? primero queridos el mensaje no es técnico es político ni el presunto ecocido de un lago de aguas negras ni la confianza de los mercados en el país es materia del principal objetivo del presidente electo tiene que ver con decirle a los contratistas y sobre todo al poder económico del país que las cosas ya no van a ser como antes pero como él mismo ha dicho las cosas serán a su modo o no serán ya nos quedará descubrir el primero de diciembre si esto es bueno o malo sin embargo el discurso anticorrupción por el que más de 30 millones de personas votaron se pone en duda cuando en la mesa pones a tu principal contratista de cuando fuiste jefe de gobierno o sea imagínese Enrique Peña Nieto poniendo a Juan Armando y Hinojosa Cantú de Grupo IGA a su lado sería un desmadre por otra parte la verdadera discusión nunca debió de ser si el aeropuerto era o no en un lugar o en otro siempre debió de ser si era público o privado si el pueblo de México prefería meter dinero de sus impuestos al aeropuerto o prefería que fuera pagado pero administrado por un privado esa era la pregunta esa era la pregunta verdaderamente valiosa que debía haber respondido el mexicano no la ubicación de un aeropuerto que por razones técnicas no tiene los fundamentos para responder a diferencia de que si tiene fundamentos para decidir a dónde se van los dineros de sus impuestos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el presidente con mayor legitimidad popular de la historia reciente ya viene con una tarea ineludible demostrar que puede sostener sus promesas de campaña y erradicar la corrupción o por lo menos administrar el desencanto de los años por venir yo soy Durden esto fue Avenida de Papel les recuerdo activar notificaciones suscribirse darle like depositar en el Paypal y nada muchas gracias por escucharnos por vernos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!